El sábado 9 se realizó la fiesta, la elección de la Reina Nacional en Federación y así es. Fui representando a la ciudad de Concordia y bueno, nuevamente tengo el orgullo de traer una corona más a mi ciudad, que me enorgullece muchísimo. Yo partí de acá de Concordia a las 5 de la tarde aproximadamente y bueno, sí fue un trabajo muy árduo del jurado, como lo dije esa misma noche, yo me llevé una gran sorpresa porque las 22 postulantes eran muy bonitas todas, así que cualquiera de las chicas que podría decir su nombre iba a estar bien. Y bueno, uno sí va con esa expectativa, ¿no? Cuando vas a representar a tu ciudad, lo mejor, o sea, lo ideal sería salir electa reina, que fue lo que me pasó a mí y que todavía por ahí miro las fotos y como que no lo puedo creer. Pero sí, la verdad que estoy muy feliz. Estuvimos una jornada re linda durante toda esa tarde, noche, esa misma noche de la elección, llena de sorpresas y acontecimientos, así que bueno, acá estamos. Dentro de muy poco se va a hacer un nuevo festival en las playas de Federación, así que voy a tener que estar ahí representando justamente a Federación, la fiesta, haciendo honor a este título, ¿no? Y bueno, lo que me propongo en sí es que quiero llegar con este reinado, que es mi primer reinado nacional, quiero decirlo también, llegar más allá de Entre Ríos y de otros países también, por supuesto. Poder mostrar un poco a su vez de Federación y de todo Entre Ríos también, como acabo de decir en una nota anterior, más allá de que yo represento una fiesta de Federación, yo soy de Concordia y creo que todos unidos hacemos una hermosa provincia que es la que tenemos y quiero representarla de la mejor manera. Sí, actualmente también quiero decir que soy la reina provincial del carnaval, que justamente el 30 de enero es acá la primera noche de carnaval, así que sí, voy a estar un poco de los dos lados, pero bueno, sí representar las dos fiestas de la mejor manera. Por supuesto, ahora en febrero justamente yo hago entrega de mi reinado y todos mis atributos a la nueva reina provincial del carnaval y de ahí me voy a dedicar a lo que es el reinado nacional de la fiesta nacional del lado.